Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, no puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que he sido de fiesta y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te acompaña mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedes emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que en mi jardín lo olvidó, olvidó Y el alma me parechitó Salsa Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol En mi jardín lo olvidó Y el alma me parechitó Donde estará mi amor, donde se me ha escondido el sol Y donde vayas, yo te doy la solución Ah, echa pa'lante La solución es amor Sí Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Mi amor, se fue contigo mi alma Donde estará mi primavera, y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, que hiciste mi amor, de lo que me corraste Triste y sola me dejaste Ah Pero mira quien llegó La solución Donde estará mi primavera, que hiciste mi amor, de lo que me corraste No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Sí No me dejaré de preguntar Sí Gracias por ver el video